Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo, Juguetes para Niños, hoy vamos a jugar con la princesa XXL, la princesa gigante de Playmobil, vamos a maquillarla. Uno de ustedes recomendaron que hiciera eso con esta muñeca, vamos a utilizar este set que tengo aquí de Frozen, de Elsa y su hermana, voy a intentar maquillarla. Creo que va a funcionar, espero que funcione y creo que prácticamente es relativamente fácil. Fíjense que no tiene como una cara que podríamos maquillar, es decir, no tiene párpados para ponerle sombra, no podemos maquillarle los labios, pero aún así voy a intentarlo, ¿por qué no? Vamos a ponerle un poquito de sombra en sus párpados inexistentes. Ok, voy a utilizar la brocha. La piel, o mejor dicho, la superficie de la muñeca no es la más adecuada para maquillar porque es un tipo de plástico muy liso, así que es bastante difícil la pintura se queda, pero aún así se puede ver más o menos, se nota más o menos. Y ahí vamos a ver si podemos ponerle un poco de rubor. Eso también se ve bastante bien, ahora voy a intentar con el labial. Se ve muy muy bien el labial, con toda la forma, fue un poco difícil, pero sí marca, es decir, si se queda el labial sobre la superficie de la piel de la muñeca. Ahora voy a intentar con este lápiz, darle algunos detalles más a su cara, vamos a ver qué tal nos sale esto. Así se ve la muñeca completamente maquillada. Le hice unas pestañitas, como pueden ver. Se ve bastante diferente como se veía al principio. No es el maquillaje más perfecto del mundo, lo sé, pero es la primera vez que lo intento y, como les decía, es bastante difícil pintar sobre esta superficie. Tiene una sombra azul, como pueden ver, le puse rubor en sus mojillas, le puse un labial rojo. Escríbeme en los comentarios qué tal les parece, díganme si les gustaría que lo intentara otra vez y que salga un poco mejor. Díganme si ustedes han intentado algo así alguna vez, ahora vamos a ver si se retira fácilmente y, sí, como pueden ver, con agua, una toallita y agua es suficiente para retirar el maquillaje. Y ya está lista para dormir nuestra princesa, después de un día de usar maquillaje, ya le quitamos el maquillaje. Escríbeme en los comentarios qué tal les pareció, si tienen alguna idea que quieran compartir conmigo. Me encantaría leer sus ideas. Si les gustó el video, denle un like. Si todavía no se han suscrito al canal, no olviden hacer clic en el botón rojo que está en la parte de abajo y que dice suscribirse, es completamente gratuito. Eso fue todo por ahora, hasta la próxima. Adiós.